Amigas y amigos, les saluda Fernando Buenavad, siempre con un abrazo fraterno para compartir con ustedes algunas reflexiones que son, me parece, oportunas cuando muy temprano en este año 2021 se ha despertado el espectáculo descarnado de la avaricia imperial y vemos en el tablero de la geopolítica una lucha interburguesa que se ha declarado el odio mutuo que muestra cómo en las cúpulas imperiales también existen tensiones existen guerras interburguesas que tienen costos brutales para la humanidad en Norteamérica, en ese país tan absurdo en tantos sentidos, en ese país en el que un pueblo trabajador sin duda un pueblo lastimado históricamente por la explotación lastimado por la segregación, por el racismo, por el supremacismo un pueblo dañado en sus derechos a la educación en sus derechos a la salud, en sus derechos a la vivienda un pueblo como el norteamericano que se ha visto despojado de todo derecho a la construcción de la identidad cultural y de la dignidad a través de sus diversidades ese pueblo soporta hoy a unas cúpulas empresarias básicamente de la gran industria bélica de la industria financiera, bancaria y de la industria mediática a las dentelladas todos los días esto que se ha visto en el Capitolio esto que Donald Trump está financiando como un incendio nacional para asegurarse, para afianzarse, para atornillarse como se dice a la silla presidencial en todo caso para dejarle al presidente que sigue Biden una situación ingobernable para crearle un ambiente irrespirable bueno, para eso, para darle caldo de cultivo al trumpismo como se hace llamar esta furibunda lógica del odio dispuesta a manotear todo espacio de poder para imponer precisamente la irracionalidad y la barbarie bueno, esa pachanga loca, ese espectáculo dantesco digo, de la avaricia imperial hoy se despertó temprano para este año nuevo y ya empieza a mostrar las fauces creo que nuestros pueblos deben aprovechar esta oportunidad de mirar con mucho detalle con mucha serenidad y sin caer en emboscadas mediáticas ni periodísticas, ni publicitarias, ni propagandísticas rompiendo todo nexo afectivo que se haya podido construir como ilusionismo, como engaño con todo ese palabrerío que se ha dicho de que ese país es como una especie de paraíso terrenal como que ahí se cumple con la ley como que ahí se cumple con el orden que ahí se cumple con, en fin con todo eso que se supone son los preceptos de un país desarrollado, de un país de primer mundo pues es la hora, la oportunidad de poner atención de percatarnos de que no es así de percatarnos de que es un país eso, mancillado por la locura de la avaricia burguesa por las luchas interclasistas la lucha especialmente de luchas interburguesas donde, bueno, la disputa se centra en quién va a controlar las herramientas de presión quién va a controlar los instrumentos para saquear al mundo quién va a controlar las geopolíticas quién va a controlar la red de bases militares que están instaladas por todo el planeta quién se va a hacer cargo de las repartijas de todos estos dividendos que escurren de las mafias empresariales del proyecto neoliberal de cómo se sangra las riquezas naturales de los pueblos sometidos de muchas formas al imperio tenemos que ser capaces de aprovechar la oportunidad y mirar con detalle este esperpento terrible de ver desnudo el cadáver de este sistema capitalista que no es que esté muriéndose no es que esté solamente padeciendo los estragos de sus propias crisis él mismo es una fábrica de crisis lo que es cierto es que está perdurando y exponiendo su propia descomposición contra todo el planeta dañando los ecosistemas dañando a los seres humanos dañando a la historia y a la dignidad de nuestra especie humana tenemos que ser capaces de con toda serenidad mirar el fondo y el trasfondo de ser capaces de contemplar este espectáculo dantesco sin caer en emboscadas no hay que derramar una sola lágrima por un imperio que muestra sus intestinos lo que hay que hacer es cobrar conciencia de que ese no es el camino para nuestros pueblos que nosotros necesitamos poner atención en nuestra organización en nuestra conciencia en nuestra unidad porque no vamos a poder resistir de otra forma la caída estrepitosa de semejante monstruo si no lo hacemos unidos si no tenemos un plan para salir de los escombros para salir debajo del capitalismo y tener ya en la mente la construcción de una sociedad diferente de un mundo distinto con nuevas reglas para la producción de las cosas que necesitamos con nuevas reglas para las relaciones de intercambio de vínculos de fraternidad con que vamos a construir un nuevo mundo que es urgente que es necesario y que es posible mirar lo que está pasando en Estados Unidos ahora lo que pasa en las televisoras nos exige mirar críticamente no creerse todo lo que dicen saber mirar en el trasfondo la lucha de unos cuantos millonarios multimillonarios mega millonarios que obscenamente han saqueado al mundo que pornográficamente nos han asaltado y nos han robado las riquezas de nuestros pueblos mirar como están peleándose entre ellos y ser cautelosos para no caer en la emboscada y creo que eso nos hará mucho bien creo que eso nos va a despertar ahora que el año comienza tan temprano esta monstruosidad que es la guerra interburguesa norteamericana y que bueno que podamos mirarlo de fondo porque la gran tarea nuestra es salir fortalecidos un gran abrazo a todos compañeras y compañeros este año pues ya anuncia la urgencia de poner atención poner cuidado y ponernos a trabajar en la unidad con la unidad